Jugando, vamos Irma, que te quiero enfocada. Irma, se viene Dígalo con Mímica. Vos tenés que elegir con quién querés jugar. ¿Quién querés que te haga la Mímica? ¿El Tuku López o Vicky la Chica de Fuego? El Tuku. ¡El Tuku! Vino con el Tuku. ¿Cómo está Irma? Viene el Tuku juega. Chicos juegan con Vicky la Chica de Fuego. Son objetos los que tienen que adivinar. Recuerden que pueden decir paso. Son 10 objetos en total. ¿Tienen un minuto para lograrlo? ¿Están listas, chicas? Sí. ¿Preparados? ¡Tiempo! Dale, Micaela. Mochila. Sí, mochila. Guantes, bolsa de boxeo. Sí, perfecto. Acordeón. Sí, acordeón. Golf. Palo de golf. Caballar. Palito de señor de ciego. Ah, buscar objetos. Busca objetos de la playa. Busca metales. Manguera. Sí. Manguera, sí. Piñata, piñata. Piñata, piñata. Pelota de aro de básquet. Sí. Aro de básquet. Ahí, ya. Calzón, boxer, bombacha. Boxer. No. Protector de... Ah, zunga. Sí. Zunga, sí. Para nadar. Zunga. Vete, pelota de pool. Palo de pool. Palo de pool. Sí. Zíper. Última. Volante. Volante. Pip. Airbag. No, no, no. Volante. Asiento. Asiento. Lo estaba haciendo muy bien el tuco. Estás enfocado, ¿eh? Estás enfocado. Estás enfocado. En total, el último, ¿saben cuál era? Camión de basura. Ah. Camión de racolecto. El jabón maneja. Tira la basura. Sigue manejando. Sí, pero eso eran los 80. Pero va tirando la basura. ¿Quiénes saber cuántas hicieron bien? Las chicas hicieron 9 objetos correctos. O sea, que toman 10. Tomamos. Muy bien. Casi, casi. El puntaje perfecto. Vamos con los chicos. Vamos, Churco. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los chicos también tienen el mismo tiempo para adivinar 10 objetos. Pueden decir paso. Listo, preparados. Tiempo. Cortina. Sí. Fuego. Carbón. Paso. Paso. Gracias. Vos podés hablar también. Sí, sí, sí. Pará. Es raro eso. No, no. Grima. No. Espada. No. Pincel. No. Paso. Paso. Eso. Fácil. Látigo. Látigo, sí. Lo manejás bien ese, ¿eh? Chupa. Cantimplora. Cantimplora, sí. Bochillo. No. Evilla. No. Ahí está haciendo bien. Broche. Sí. Sí. Jeringa. Vacuna. Sí. Vacuna, sí. Revolver. Tiro. Ametralladora. Sí. Ametralladora, sí. Disco. Disco. No. ¿Cómo se dice? El Bihui. No, Bihui. No, Buhmerang. Ah, Buhmerang. Buhmerang. La primera era Cortina. Es el Bihui. Maceta nos la dijeron. Varita Mágica también. La Varita Mágica. Sí, la Varita Mágica. En total, ¿quieren saber cuántas hicieron correctas? Nueve, bien, bien. Bien, igual, nueve, bien. Seis respuestas correctas para el equipo del Turco y de Rubén. Tuku, querido. Sí, corazón. ¿Cómo van los equipos? Así van los equipos. El equipo de Irma, la Tanguera y Remisera y la Micaela Biciconte, 3.300 pesos. Y el equipo rojo de Rubén y el Turco, 7.200 pesos. Está brava la cosa. Está brava. Viene bien. Rubén vino muy enfocado, te digo. Rubén casado, divorciado, con hijos, sin hijos. Casado. Casado. Sí, casado. ¿Por segunda vez? Con Natalia, por segunda vez. Viste. Tiene cada segunda. Es reincidente, es reincidente el amigo. Y Irma está de novia. Está de novia, enganchó a alguien en la milonga. Me gusta, milonguera y enganchó a alguien en la milonga. ¿Hace cuánto está de novia, Irma? Cuatro años. Ah, estás muy bien. ¿Y estás enamorada? Sí. Qué lindo el amor, ¿eh? El tupo es el permitido. Y no se enoja porque te haces la loca con el tupo. No. No. Viene ahí, apertura mental, está bueno. Muy bien.